¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Álvarez Fernández. Me dicen el galle, habitualmente así me conocen en el proyecto Caja de Resonancia, donde trabajamos ritmos latinoamericanos, tomamos ritmos y lo que hacemos es pasarlo a un set de bloco donde podemos desarrollar arreglos, llamadas y bases sobre estos distintos ritmos de toda Latinoamérica. En este caso vamos a empezar a trabajar desde el redoblante, vamos a ver agarre, acentuaciones, paradigles, dobles golpes, un poco de una vista general de lo que se trata el redoblante y cómo lo podemos desarrollar sin lesionarlos. Primer consejo fundamental es que antes de tocar sí o sí se tomen un tiempito corto para estirar. Esto es importantísimo para no lesionarnos, para poder seguir tocando y desarrollarnos todo lo que podamos. Entonces lo importante es estirar el brazo y tirar para atrás la mano, hasta donde empezamos a sentir la tensión acá, que se va estirando el músculo para poder empezar a trabajar, sobre todo en días frescos, que no nos lastimemos, no nos lesionemos. Entonces trato de contar hasta 15 por cada uno de los movimientos que haga, tratando de llevar siempre la tensión al máximo posible. Después al final de cada toque es conveniente aflojar los brazos para que estos músculos, que a pesar de que uno trata de que no tomen tensión, toman tensión, entonces aflojamos lo más que se pueda y volvemos a tensionarlos. No tomando de la palma, sino desde los dedos y tratando de mantener la firmeza de los dedos. Ahí. Cuando uno estira empieza a sentir esto que se empieza a tensionar. Eso es fundamental para poder no lesionarse. Lo que vamos a tratar de hacer hoy, justamente ver distintos agarres de las baquetas o palillos, para que esto nos surja un mejor efecto y podamos trabajar sobre cada instrumento que toquemos, que los dedos sean tambores o sea el redoblante o tambor, sin ningún tipo de lesión. Entonces vamos a ver qué distintos modos hay de pegarle a un redoblante. Tenemos, por ejemplo, los dedos. Si vemos el movimiento de costado, uno cuando toca no toca de costado, yo se los estoy mostrando. Yo lo que hago es empujar con estos tres dedos de atrás, uso el índice y el pulgar de balance. Y lo que hago es empujar con estos dedos el palillo. Trato siempre de manejar este ángulo de 90 grados. Tiro el palillo para atrás y bajo. Lo mismo con la mano izquierda. Fíjense que estoy usando de eje estos dos dedos. Otro golpe que hay es el de muñeca, que lo que hago es, dejo rígidos los dedos en la mano y lo que manejo es la muñeca, este movimiento que se ve ahí. Para aquellos un poco que necesitan un desarrollo más grande, como los bombos o el zurdo, ya se mueve el brazo entero o el antebrazo. ¿Sí? A ver. Y el brazo entero. Bien. Ahí vimos más o menos cómo es el movimiento de brazo y de distintas partes, donde vimos en este caso los dedos, la muñeca, antebrazo y el brazo completo. Todo dependiendo el ímpetu que necesite lo que estamos tocando. Mi sugerencia, por lo general, es que traten de minimizar los golpes. Por el tema de las lesiones. En el caso que, bueno, la canción así lo exija, pueden llegar a hacerlo de este modo o de los modos que veníamos explicando. Bueno, esto sería un principio de lo que vimos del redoblante. Nos vemos en la próxima clase, donde vamos a seguir trabajando un poco de el resto de las partes que mencionamos hoy, que son los acentos, que son los paradiles, dobles golpes y demás. Así que nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.